Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente en este su canal, La Cocina de María. Hoy vamos a preparar unas setas en asciote, ideales para las personas que no comen carne o que no pueden comer carne. Este es un platillo muy rico y la verdad es que se parece mucho a la cochinita, así que vamos para que les den los ingredientes. Vamos a necesitar medio kilo de setas, una cucharadita de orégano, sal la necesaria o al gusto, 40 gramos de asciote, 2 chiles puya ya hidratados en agua caliente o también pueden ser 2 chiles guajillos, 2 pedacitos de cebolla, 2 dientes de ajo medianos, media taza de jugo de naranja. Vámonos al procedimiento. Vamos a empezar partiendo nuestras setas como en tiritas o como si se pudiera deshebrar adelante. Así lo vamos a hacer con todas nuestras setas. Ya tenemos nuestras setas y las reservamos un momento. Ahora vamos a picar perfectamente bien uno de los pedazos de cebolla y un ajo. Lo vamos a picar finamente y también los vamos a reservar. Ahora en nuestro vaso de la licuadora vamos a agregar nuestra media taza de jugo de naranja, el pedazo de cebolla, el diente de ajo que nos sobran, los dos chiles ya sean guajillos o puya, el asciote, la cucharadita del orégano y también vamos a agregar un poco de caldo de verduras o agua. En este caso es media taza y vamos a moler. Ahora en una cacerola con un poco de aceite que ya esté más o menos caliente vamos a agregar nuestra cebolla y vamos a esperar a que empiece a acitronar un poquito. Pasado medio minutito agregamos el ajo también y lo mismo seguimos acitronando los dos. Una vez acitronado perfectamente viene el ajo y la cebolla vamos a agregar nuestras setas. Vamos a incorporar y después agregamos el molido del asciote con los demás ingredientes. Vamos a mezclar perfectamente. Vamos a agregar un poco de sal. Probamos para rectificar si le falta o ya está bien de sal. Una vez rectificado de sal vamos a tapar y vamos a llevar ahí a que se cocinen unos 10 minutitos y así también a que consuma un poquito el jugo. Ya pasaron 10 minutos cocinándose nuestras setas. Ya están listas. Vean qué ricas se ven. Ya tomó el espesor deseado ya como lo queremos. Está delicioso de sabor. Voy a apagar para poder compartir ya con la familia. Pero antes vamos a preparar nuestra salsa yucateca. Acompáñenme. Para nuestra salsa yucateca vamos a necesitar media taza de jugo de naranja agrio, dos chiles habaneros o puede ser uno dependiendo si no quieren tanto picante, una cebolla morada, una cucharadita de orégano, una cucharadita de sal o la necesaria o al gusto y un tercio de taza de jugo de limón. Vamos al procedimiento. Vamos a empezar partiendo nuestra cebolla a la mitad y luego vamos a rebanarla muy finamente en tiritas. y la vamos a ir agregando a un recipiente. Ahora vamos a partir también nuestro chile habanero. Si le quieren dejar las semillas lo pueden hacer, pero acuérdense que es un chile que pues sí suele picar bastante, entonces pues nada más es como para que le dé un toquecito. Vamos a dejarle unas poquitas, no muchas. Y vamos a partirlo primero en tiritas y luego en cuadritos. Y vamos a agregar el chile a la cebolla. Ahora vamos a agregar el orégano, el jugo de limón, el jugo de la naranja y la sal. Vamos a mezclar perfectamente todos estos ricos ingredientes y vamos a dejar reposar nuestra cebolla por un par de horas o si la quieren preparar desde una noche antes lo pueden hacer para que al otro día ya esté muy bien curtida nuestra cebolla. La voy a tapar y la voy a dejar reposar un par de horas. Ya estuvo reposando nuestra cebolla y vean ya, miren qué bonita quedó, ya está el caldito, ya tomó el color de la cebolla y ya quedó lista para poder agregarle a nuestra, a nuestras setas para, este, hacerlos unos tacos. Así que ahorita los veo. Ahora vamos a prepararnos unos ricos tacos con nuestras setas en asciote que ya quedaron listas y la cebolla igual y vamos a ponerle un poco de nuestra salsa yucateca. Pues ya tenemos listos nuestros tacos, vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Acompáñenme. Terminamos nuestras setas, ya me hice un taquito, la verdad es que se me antoja mucho, vamos a probar. Está muy, muy rico, huele muy rico. Buen provecho. Acompáñenme. Qué riqueta. Está ideal para unos tacos o para una entrada o para una botánica. Está delicioso. Y con esta cebollita, esta salsa yucateca, no, está delicioso. Bueno, pues yo los invito a que preparen esta receta muy sencilla, muy práctica y muy rica. Bueno, pues si les gustó, la compartan y me regalen un like que me ayuda muchísimo para que siga creciendo el canal. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a las personas que ya están también. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado. No se les olvide activar la campanita para que YouTube les diga cuándo yo subo un video o la cocina de María suba un video. Yo los dejo con esta rica receta y nos vemos en la próxima. Chau.